¿Qué tal? Buenas tardes, nuevamente soy Julio Peralta con otro tutorial de cómo hacer este el botón de fiador, le llaman unas personas lo que voy a hacer, voy a ocupar un hilo de una, dos brazadas y un cachito, lo voy a doblar en dos una vez esté doblada en dos, lo que voy a hacer es voy a agarrar esto así, con mis dos manos como si fuera a agarrar un pretal y luego, lo que voy a hacer ya una vez voy a doblar las dos y va a quedar esto así entonces una vez quede esto el que quede arriba lo voy a pasar por abajo por abajo de este, por arriba de este por abajo de este y por arriba de este ¿me entienden? entonces voy a agarrarlo voy a pasarlo por debajo del primero por arriba del segundo por abajo del tercero y por arriba del último una vez haga eso voy a doblarlo hacia arriba entonces eso es lo que va a permitir nos va a permitir hacer hacer esto ¿verdad? entonces este botoncito lo sé usar yo en los martigones que hago nomás que este lo hago más largo pero para que se den una idea lo meto así en el bozal y una vez este así restiro restiro de los dos lados restiro, restiro y así queda con su colgador entonces ya cuando cuando queda así aquí les voy a mostrar como queda ya terminado este aquí está el colgadero aquí está el botón aquí hago otro botoncito y y les sigo hacia adelante ¿verdad? haciendo más botones de la hackima pero les quería mostrar la función del botón este ¿verdad? espero y les haya gustado y que me sigan sintonizando a mi canal que se suscriban si les gusta pues muy bien denle like y si no pues nomás brinquenlo o ponganle un un no me gustó ¿verdad? hay como se les haga pero ahí como pueden ver ahí está el el botoncito muchas gracias y hasta pronto voy a seguir haciendo más espero y les siga gustando los videos que hago y que les sean de de útil utilidad para que ustedes este hagan los propios suyos ¿verdad? entonces ahí estamos este cuídense mucho y hasta la próxima hasta la próxima